Este campeonato de motocross que tiene en Paraná muchísimos seguidores y que nosotros lógicamente como toda actividad deportiva vamos a acompañar, estamos acompañando desde ya con la preparación de la pista y con la promoción de una competencia que guarda tradición en la ciudad. Yo hace los 3 años que corro y pasé por mucha experiencia, he corrido en Córdoba, bueno en toda parte del país y la verdad muy buena experiencia, espero que esta sea mejor. Yo tengo 15 años y bueno para esta semana esperamos que venga mucha gente que hace que la carrera sea buena y espero ganar. Espero que la gente se prenda y que vaya porque va a ser un buen espectáculo y muy buena la pista y todo, así que espero que vayan mucha gente, muchas motos que va a estar muy buena. Cuando nosotros planteamos que el deporte y el turismo son un núcleo fuerte, duro de atracción de la ciudad, hablamos de que la ciudad está en perfectas condiciones de ser sede de campeonatos o competencias de esta naturaleza y otras que movilizan al propio paranaense en el deporte que le gusta o que le gusta practicar o seguir, pero que además convoca, lo hemos comprobado en muchísimos de los eventos que hemos acompañado y por supuesto desde el área de deportes municipal también promoviendo nosotros mismos el acercamiento a distintos deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!